El conocimiento es poder. Esta es probablemente una de las leyes más importantes de la historia de la humanidad. Incluso en tiempos donde la resistencia o la fuerza eran cualidades imprescindibles, aquellos que sabían reconocer una tormenta o curar ciertas heridas pasaban a ser una especie de protegidos para la tribu. Durante cientos de años, la ciudad de Siracusa aguantó el asedio de los cartagineses gracias al conocimiento que tenía del fuego griego. Los romanos, gracias a las tácticas de guerra que diseñaron, vencieron ejércitos diez veces mayores que ellos. Y por más que me joda admitirlo, el invento de la bomba atómica acabó con una guerra mundial. Es por esto que el conocimiento siempre se ha tratado con cierto secretismo, por lo que en la antigua China o en el imperio egipcio le podían cortar las manos a un pobre si le veían escribiendo, o por lo que en Roma se prohibía a los esclavos ir a la escuela, o por lo que hasta hace no mucho no estaba bien visto que las mujeres estudiaran. Porque el conocimiento es poder, y el poder cuesta mucho repartirlo. Claro, mi pregunta es, ¿cómo es posible que en un mundo donde el conocimiento está al alcance de todos y la educación por fin está universalizada, ¿por qué parece que se está yendo a la mierda? ¿Por qué las cosas no van mejor? respuesta, la culpa la tiene la escuela. Hoy, a partir de este vídeo y el siguiente, me gustaría demostraros cómo uno de los logros más importantes de la historia de la humanidad, que es la educación universal, es la culpable de que nos estemos volviendo más estúpidos. Bienvenido a Mr. Prozac, hoy vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de la inteligencia, y vamos a hablar del sistema educativo. Verás, hace unos años leí un artículo de un psicólogo que me pareció bastante interesante, que decía algo así como que las personas que sabían un arte marcial eran más estables emocionalmente. Supongo que este tío no conocía a Conor McGregor cuando escribió esto. Este psicólogo venía a decir que tener la seguridad de que en caso de emergencia tienes una herramienta que te permite defenderte te hace que convivas en tu realidad de alguna manera más tranquilo, menos amenazado. Lo creas o no, este miedo a percibir a la gente de alrededor de manera amenazante empieza a ser muy habitual, lo cual me hizo pensar hasta qué punto no nos podría venir bien implantar la defensa personal como una asignatura imprescindible en los colegios. Y en esta misma línea podríamos plantear incluso la agricultura. El simple hecho de saber que puedes plantar un huerto y no te vas a morir de hambre, seguramente nos haría tomar mejores decisiones en muchas circunstancias. Al igual que, por ejemplo, dar clases de oratoria o de retórica. Que sé que a mucha gente esto le suena algo muy pedante o que se creen que solo sirve para engañar a la gente, pero todo lo contrario. Es decir, conocer el arte de la persuasión sirve precisamente para saber que es mucho más difícil que te puedan engañar. A mí siempre me habían vendido la escuela como una especie de lugar que te ayuda a enfrentarte al mundo, que te da esas herramientas para poder ser de alguna manera libre. Y coño, qué mejores herramientas que las de hacerte un ser humano más fuerte y con confianza en ti mismo, convencerte de que eres autosuficiente o de que eres una persona crítica capaz de distinguir los engaños. Cuando empecé a investigar por qué no se daban este tipo de asignaturas en las aulas, entendí que era porque al sistema educativo le importa una mierda que tú seas libre o autónomo. Verás, el objetivo del sistema educativo es que seas útil para la sociedad y más concretamente y últimamente para el mercado laboral. No hombre no, la escuela está enfocada para cubrir ciertas necesidades básicas y permitir desarrollarnos libremente en sociedad. Claro, sí, sí, necesidades personales para el buen desarrollo personal. Entonces, ¿por qué no se enseña nutrición? La mitad de la población obesa, casi un cuarto con diabetes, tropecientos muertos por enfermedades cardiovasculares y cifras que van en aumento cada año, pero comer bien no es una necesidad personal, ¿verdad? Ahora bien, que las empresas cada vez necesiten más ingenieros y programadores no ha tenido nada que ver que se incluyan asignaturas como tecnología o informática, ¿verdad? Nada que ver. Ahora bien, sin ponernos conspiranoicos ni mierdas de estas, que nos enseñen habilidades para trabajar mejor o ser más útiles a la sociedad no significa que no sean buenas para otras muchas cosas. Si tú por la mañana te comes un trozo de queso y por la tarde te vas por la pata abajo, probablemente asocies a que esa cagalera es por culpa del queso. Bueno, pues Alexander Luria, un psicólogo muy famoso del siglo XX, descubrió que muchas tribus o poblaciones rurales, al día siguiente, volverían a comerse el queso. Porque básicamente son incapaces o les cuesta mucho hacer asociaciones de este tipo de queso dolor de tripa. Esto está relacionado con el pensamiento lógico y el pensamiento abstracto, que curiosamente son pensamientos que asignaturas como matemáticas o ciencias naturales nos ayudan mucho a desarrollarlo. Y no solamente son útiles para situaciones del día a día, sino que este tipo de pensamientos son imprescindibles para el desarrollo científico. Luego, realmente la escuela no es el demonio, ni mucho menos. Es interesada. Claro, ¿qué pasa? A raíz de este descubrimiento de que las asignaturas desarrollan nuestro pensamiento y nuestras habilidades y bla bla bla, se empezó a decir que la escuela nos hace más inteligentes. Realmente esto fue a partir de un hallazgo de un psicólogo muy importante llamado James Flynn, que descubrió que el CI de la población mundial no había parado de aumentar desde principios del siglo XX. Algo así como 30 puntos en menos de 100 años. Esto es una puñetera locura. Claro, ahí mucha gente se puso a investigar qué lo estaba provocando. Las principales hipótesis fueron tres. Los grandes avances en medicina, la mejora en la nutrición y, sobre todo y más importante, la escuela. O mejor dicho, que cada vez más gente tuviera acceso a la escuela. A esto se le llamó universalizar la educación. Piensa que a principios del siglo XX, gran parte de la población era analfabeta. Y en muy pocos años, la mayoría de la población no solo aprendió a leer y escribir, sino que empezaron a recibir clases de matemáticas, ciencias o historia. Esto desarrolló en mucha gente estas herramientas y tipos de pensamiento que hasta hace escasos años estaban reservados para una pequeñísima parte de la población. Ahora, ¿esto significa que somos más inteligentes que nuestros tatarabuelos o que una tribu del Amazonas? No exactamente. Significa que sabemos hacer mejor los test. Pero esto del bulo de la inteligencia y la escuela, el mito que se ha creado acerca del CEI y todas estas movidas, bien podrían dar para un vídeo por sí solo. Entonces, por simplificarlo un poco, vamos a decir que sí, que la escuela nos hace más inteligentes. Básicamente porque cada vez más gente tiene acceso a más y mejores herramientas y, por tanto, se puede enfrentar mejor a su entorno. ¡Mercado laboral! Claro, aquí viene lo que nadie se esperaba. Y es que resulta que en los últimos 30 años el CEI de países como Finlandia, Francia, Noruega, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca y muchos más no solo se ha estancado, sino que ha empezado a bajar. Países en los que cada año ha mejorado la medicina, la nutrición y la tasa de escolarización no ha parado de subir. Luego, ¿qué coño está pasando en esos países? Estos son los cuatro argumentos más importantes que se están barajando. Primero, es por culpa de la tecnología. Es decir, la tecnología está simplificando tanto nuestra vida y sobre todo la de los jóvenes que les está impidiendo desarrollarse de manera cognitiva. Esto cuadra muy bien con lo que ha pasado a lo largo de la historia, donde las personas que menos aportaciones han hecho han sido los ricos y los acomodados, mientras que los verdaderos genios intelectuales y que más inventos han hecho, siempre han sido las personas más pobres y con muchos más problemas a los que enfrentarse en su día a día. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Claro, claro. Abre los ojos, Lisa. Las escuelas están tan atestadas de inmigrantes que niños como Bart pierden la voluntad de aprender. Eso es lo que me pasa. Segunda, esto es por culpa de la inmigración, que nos está bajando el CI. De nuevo, otra obviedad histórica, porque todo el mundo sabe que a día de hoy es el mejor momento de la historia para emigrar. No solamente lo está haciendo más gente, sino que además es cuando más facilidades tienen para hacerlo. Y sobre todo, cuando menos inmigró, fue en este momento en el que más empezaba a subir el CI. Ahí la gente estaba a gustísimo en sus países. Tercera, esto es por culpa de los tontos, que cada vez se reproducen más. Claro, esto por ejemplo es algo súper novedoso en la historia, ¿vale? Y es que la gente estúpida antes tenía muchísimo cuidado con reproducirse. No vaya a ser que tuvieran un hijo al que no pudieran mantener. Al revés, los intelectuales, los que no usaban condón y los que le daba igual 8 que 80. Y por último, y probablemente esta la más popular de todas, es que hemos alcanzado nuestro top intelectual. Joder. Y aquí me voy a intentar poner serio porque hay que ponerse serio. Verás, ya me parece muy osado andar hablando de topes en cuanto a capacidades o habilidades a nivel especie, ¿vale? Pero más osado me parece aún hacerlo sobre la inteligencia. Que para empezar, ni siquiera sabemos cómo medirla realmente. Pero en cualquier caso, suponiendo que fuera cierto esto del tope, ¿por qué coño no nos hemos quedado con la mejor nota hasta la fecha? Es decir, ¿qué clase de ley evolutiva, genética o topecista, como quieran llamarla, alcanza una cualidad beneficiosa y retrocede? O sea, tú piénsalo, ¿vale? Esto es como si un día a las jirafas les mide el cuello 2 metros. Alcanzan más hojas y mejores. Y entonces, por esta supuesta ley de la evolución, la genética o como coño quieran llamarla, decide que no, que 2 metros está muy bien, pero es que es demasiado fácil. Mejor, 1 metro y medio. Bueno, dejando de lado este cinismo barato, lo que realmente me indigna de estos argumentos no es que no sean ciertos, ¿vale? Porque seguramente están influyendo. Lo que me jode es que huele a excusa que te cagas. Quiero decir, cuando nos estamos haciendo más inteligentes, claro, todo es gracias a las buenas decisiones del Estado, a los grandes avances en medicina, al gran esfuerzo por mejorar nuestra nutrición, a la gran inversión que se ha hecho en educación, claro, claro, claro. Pero ahora, que nos estamos volviendo más tontos, no. Ahora es culpa de los inmigrantes o de las maquinitas. Y digo que me jode, sobre todo, porque hay una cantidad ingente de datos que apunta a que el gran culpable del embrutecimiento de la población es la escuela. O mejor dicho, la neo-escuela. Verás, en los últimos 30 años aproximadamente, aunque es difícil poner un origen concreto, pero más o menos, la escuela, o mejor dicho, la idea que se tiene de ella ha cambiado muchísimo. Verás, hoy cuando hablamos de colegio o de instituto, lo primero que se nos viene a la cabeza es la palabra educación. Pero esto es relativamente nuevo, ya que la educación nunca ha estado ligada a la escuela o no tanto como lo está ahora. Probablemente, los primeros en distinguir estos dos términos fueron los griegos hace 2.500 años. Para los griegos, educarse no era ir al colegio, aprender matemáticas. A esto, le llamaban algo así como instrucción. Ellos llamaban educación a todas esas leyes o protocolos que debía saber un ciudadano para poder convivir en sociedad. La educación era algo así como una especie de mandamientos de convivencia que estaban, pues eso, bañados por su cultura, sus costumbres, su religión, ¿vale? Básicamente. Lo interesante de esta idea es que todos y cada uno de los miembros de la ciudad eran responsables de enseñárselo a los más jóvenes, fueran o no sus padres. Y ojo de aquel que no lo hiciera o lo hiciera mal, porque podía caerle hasta la pena de muerte. Esto es precisamente por lo que se ejecutó a Sócrates, que le obligaron a beber cicuta por pervertir la mente de los jóvenes, por no educarlos como supuestamente se debía hacer. El caso es que esta manera tan comunitaria de impartir la educación más o menos se ha mantenido estable a lo largo de los siglos, incluso hasta la época de mi abuelo. Yo recuerdo una anécdota que él me contaba que me decía que cuando él era pequeño el panadero le pilló tirando piedras a una farola y este castigó a mi abuelo a trabajar durante toda la tarde en la panadería hasta que vinieron sus padres a recogerle. Hoy este tipo de lecciones son inadmisibles en nuestra sociedad. Hoy vemos a un niño tirar basura por la calle o empezar a gritar en un restaurante y absolutamente nadie se atreve a corregirlo con la típica excusa de yo no voy a educar a los hijos de nadie. Pero ojo, es que a día de hoy ni siquiera los padres se dan por aludidos. Te sorprendería la cantidad de padres que asumen que este tipo de educación se debería impartir en los colegios. Incluso están dispuestos a pagar dinerales a profesionales de la rama de la educación porque enseñan a sus hijos a respetar la autoridad, la disciplina o a controlar su temperamento. Y así ha pasado que en lugar de instrucción que era la escuela donde se enseñaban habilidades y conocimientos hoy lo hemos convertido en el mayor responsable de la educación de los jóvenes. Y obviamente esto tiene consecuencias. La primera es que la escuela debe invertir tiempo y recursos en este tipo de enseñanzas. De ahí que se han incluido asignaturas como valores éticos o educación para la ciudadanía en todos y cada uno de los colegios. Y segundo que los alumnos en un porcentaje que cada vez es más alto van a la escuela sin educar. Algo por ejemplo tan sencillo como mantener el aula en silencio para poder explicar se convierte en una tarea imposible en muchos colegios e institutos. Es decir, que esta falta de educación está interfiriendo mucho en el desarrollo de la clase. Pero esto no ha sido lo único que ha cambiado estos años. Hace unas semanas leí un artículo que recogía las quejas de decenas de catedráticos de toda España alarmados por la falta de conocimientos que tenían muchos de sus alumnos al llegar a sus carreras. Obviamente se sabe ya desde hace mucho tiempo que siempre han existido quejas de que con cada generación cada vez sabemos menos. Pero al parecer esta podría tener algo de verdad. En un estudio que se hizo en España comparando los temarios desde 1970 hasta 1995 se vio que muchas materias y asignaturas llevaban un retraso de hasta dos cursos de diferencia. El ejemplo que ponían concretamente es que lo que sabe un niño hoy con 18 años de física lo habían aprendido sus padres con 16. Ahora bien, este estudio es muy ventajista. Es decir, claro que hay asignaturas en donde se dan menos conocimientos que antes. Pero eso no significa que sepamos menos cosas que antes. Al menos así lo explican los principales desarrolladores de los programas educativos. Por ejemplo, Aida Moya, directora de las publicaciones escolares de la editorial SM, justificaba este recorte en conocimientos en base a tres argumentos. El primero es que se han incluido nuevas asignaturas como por ejemplo tecnología, inglés, informática o la que hablábamos de valores o ciudadanía. Luego, claro que hay asignaturas donde se ha tenido que recortar el contenido pero es que también hemos tenido que incluir otras nuevas igual de importantes si no más. Segundo, que muchos de estos conocimientos además perpetuaban habilidades bastante obsoletas como la memorización y que hoy en día se están priorizando otras mucho más importantes como el pensamiento crítico, la gestión emocional o el trabajo en grupo. Me gustaría que quede muy claro que yo para nada estoy de acuerdo con que la memorización sea una capacidad obsoleta. Es más, considero que es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Pero de momento no me voy a meter en esto así que seguimos. Y tercero, que se han eliminado contenidos accesorios es decir, contenidos que no eran imprescindibles para adquirir las competencias de la asignatura. Es decir, que hoy por no saberte todos los autores de la generación del 27 significa que no vayas a saber interpretar un texto o redactarlo. Conclusión, a mí me parece cojonudo que hoy no se enseñen ni los reyes godos ni álgebra compleja a cambio de que el sistema educativo se adapte a las nuevas necesidades del sistema que encima nos enseñe habilidades nuevas sobre todo cuando no se ven afectadas las competencias clásicas. ¿Por mí? Chapó. ¿Qué pasa? Que no es verdad. Verás, el informe PISA es probablemente uno de los informes más importantes que existe a la hora de medir la calidad de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque lo que hace no es medir los conocimientos que se imparten sino las competencias de las tres áreas que considera más importantes para poder desarrollarse en una sociedad moderna que son cálculo, lengua y ciencias. Le da exactamente igual cómo consigas que tus alumnos aprendan estas competencias. Si quieres enseñar cálculo a través de la relatividad de puta madre. Si lo quieres enseñar a través de contar girasoles en el campo de puta madre. Pero por lo menos alcanzar unos mínimos para no ser un inútil. Es decir, cuando evalúa tus competencias en matemáticas no evalúa si sabes o no hacer logaritmos. Lo que mide es si sabes interpretar una gráfica de la luz o si sabes distinguir los beneficios entre un paquete de ofertas y otro. En lengua no le interesa si sabes lo que es un epíteto. Lo que le interesa es saber si sabes interpretar el prospecto de un fármaco o leer un texto largo sin perder. Y en ciencias no evalúa si sabes lo que es la mitosis. Lo que evalúa es lo que hemos dicho antes de asociar que comer el queso es igual a cagalera. Bien, España en el último informe que se hizo en el 2018 sacó la peor puntuación de la que se tiene registro. Pero ojo, que España no es la única que ha emperado. Es que la media de todos los países de la OCDE no ha parado de bajar desde que se empezó a hacer este informe. La OCDE, para dejarlo claro, son los países que hasta hace no mucho partían el bacalao en el mundo, ¿vale? Hasta que los asiáticos nos empezaron a comer la tostada. Que curiosamente también muchos de estos países es donde está bajando el CI. ¡Mmm! La movida es que muchos de estos países justificaban estos malos resultados diciendo algo así como que el informe pisa, no medía, las nuevas habilidades y las competencias que a día de hoy son más importantes. Como el trabajo en grupo, la gestión emocional, la comprensión, la tolerancia. Que por ejemplo en España este tipo de habilidades son una prioridad desde que se introdujo la ley LOXE en el 1995. ¿Qué pasa? Que esto les valía de excusa hasta que se han empezado a medir también. Según el informe que se encarga de medir la capacidad de los alumnos a la hora de trabajar en equipo, descubrió que tan solo un 8% de los jóvenes son capaces de trabajar bien en grupo. Y ojo que en España ni siquiera llegábamos al 4. Pero, pero, no todo iban a ser malas noticias. Según otro informe que se sacó en 2020 especializado en medir la competencia global que es algo así como la capacidad de comprender y apreciar distintas perspectivas y puntos de vista, saber interactuar de forma respetuosa con los demás y emprender acciones para el bien común y el buen desarrollo emocional, ahí sacaron notas a los países de la OCDE. Incluso España quedó de las primeras. Pero, alguien diría que estos resultados son un poco mentirijillas o al menos no se contrastan con la realidad. Porque resulta, por ejemplo, en España que en los últimos años el bullying, lo contrario a actuar de manera respetuosa con los demás, se ha multiplicado un 240%. Y ojo, pero es que no solamente no está mejorando nuestro trato con los demás, sino que tampoco está mejorando nuestro trato con uno mismo. Y es que los casos de ansiedad y depresión en jóvenes se han multiplicado por 4 en los últimos 10 años. ¡Joder! Al parecer, la escuela se está viendo saturada tanto por las nuevas responsabilidades como por las nuevas habilidades que tienen por objetivo. Y todo esto está provocando que cada vez seamos más incompetentes o más estúpidos. Cuando di con esta conclusión me pareció bastante peligrosa. Porque parece como que le está dando la razón a ese espectro de la población que defiende que todo pasado siempre fue mejor. Y no solo eso sino que da a entender algo así como que no por tener más herramientas realmente te va a ir mejor en la vida. Es decir, que parece que es más importante tener un buen martillo y unos buenos clavos que no una caja de herramientas de los chinos. Pero es que esto no tiene ningún sentido. Es decir, por muy bueno que sea tu martillo y tus clavos en el momento en el que tú te encuentres una tuerca te van a dar por culo. Por poco que se enseñe una habilidad siempre es mejor que la carencia total de esta. Luego, no tiene sentido que en el momento de la historia en el que más herramientas nos están enseñando nos estemos volviendo más estúpidos. Luego aquí había algo que no me cuadraba. Y entonces seguí investigando. Y ahí fue cuando me estalló la cabeza. ¿Y si el problema no es que el sistema educativo nos esté enseñando más herramientas de las que puede realmente abarcar? ¿Y si el verdadero problema es que el sistema educativo no quiere enseñarnos esas herramientas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!